Felipe Caicedo es sinónimo de espectáculo, de fútbol vistoso, también progreso. Es un chico orgullo del Guasmo Sur. A diferencia de los que se quedaron y se transformaron en sombras de viejo pasado, tiene la sabiduría de aprender todos los días, con la humildad de los grandes, con el interés de los niños. Bueno, en Guasmo Sur, creo que salí de ahí, ese es mi barrio, Guasmo Sur. Estoy viviendo allá todavía. Llegó a la lucha cuando ya todo estaba descubierto, cuando nadie podía crear algo que no conociéramos. Pero logró el milagro de inventar jugadas desconocidas, recursos inéditos, maniobras imposibles de imaginar y difíciles de creer, aunque uno lo estuviera viendo. El destino suele jugar con cartas marcadas. Es como una corriente que nos lleva, atravesando las trampas de la adversidad. Mi mamá, mi papá, cuando estaba muy chiquito, y ella vive sola. El fútbol, como un laberinto de pasiones, le entregó un salvavidas y él lo aprovechó a su manera, dando brazadas desesperadas, bebiéndose el tiempo de un sorbo, acelerando, sin mirar lo que quedaba atrás. Fuera de la cancha, el hoy siempre fue más brutal y descarnado. Cuando uno está muy chiquito, creo que es muy duro no convivir con tu mamá. Pero ahora que han pasado los años y todo eso, ya tuve que aceptarlo, ya no podía seguir más con mi papá. Ahora, sí, le extraño un poco, pero ya no como antes. Ya me acostumbré un poco a estar con mi papá y mis hermanos, pero igual la quiero. De Felipe Caicedo se ha dicho que encima de un balón no describe la realidad, se la inventa. Se ha opinado también que nos lleva desde la irrealidad a la realidad. A los nueve años llegó a Rocafuerte. Yo me vine a probar con un grupo de amigos, vine para acá, tuve suerte, me probé y me quedé. Son las cosas que renuevan las ganas. Siente que gracias al fútbol estás vivo. El fútbol le da la posibilidad de fundirse con la gente sin necesidad de hablar. Y allí, mano a mano, se transmite la vida. Es grato con Hechu Cárdenas, que le talló el destino. Fue convocado a la selección de mayores a los 16 años. El Basilea de Suiza le abre las puertas. Yo voy a arreglar contrato y todo eso. Me imagino que irá al primer equipo. Como te dije, yo voy a trabajar donde me manden y a ganarme un puesto. Lecciones espirituales de un guerrero de buena madera. La turbulencia dentro de la cancha me sirve de mucho para encarar y ganar por arriba. Y hablando de la cultura de la ventaja, ¿qué le está faltando a Felipe Caicedo? No mucha concentración que le pongo. A veces me concentro mucho. A veces le reclamo mucho a mi compañero. Pero creo que son unas cosas que tengo que mejorar. Todo el cielo se abre para Felipe Caicedo. El chico de 16 años se siente como águila en el aire. Da valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. 16 años, un trozo de vida, viste sencillo, para echarse de bruces al sol, con su candor arrasador. Ya se verá. Porque Felipe Caicedo es querido, pero querido de verdad. Por todo el ambiente del fútbol, una rareza. En esta tierra de frases cruzadas y acusaciones cotidianas. Felipe Caicedo, un moreno con futuro rosa. Felipe Caicedo se mandó a morir a Suiza. Jugaría en el Basilea. ¿Está todo arreglado? Sí, ahora faltan algunas cosas. Vamos a a Suiza arreglar los últimos documentos para ver qué pasa. Felipe Caicedo lo hace todo bien, no tiene fisura. Sí posee estrés competitivo. Los representantes del Basilea Suiza lo observaron en el último campeonato sudamericano. Y quedaron asombrados. Lo que me han dicho es que va a ser de venta definitiva y hasta todo el 100%. Hay goles de Felipe Caicedo elaborados con elegancia, con delicadeza, con suavidad, con pasión. Parece que a veces se siente obligado a pedir perdón por la insolencia de hacerlos. Y claro, como siempre uno quiere salir y por qué no en Suiza, ahora sería la oportunidad. Espero estar bien allá y luego que esa sea la pauta para despegar a otro país porque siempre uno tiene que aspirar a más. Es el segundo ecuatoriano que visitará a Suiza. Ya estuvo jugando en el San Galen Tanque Hurtado. Creo que voy a hacer las cosas bien, como tú dices el segundo, pero creo que el primero dejó una buena imagen. Yo espero seguir así mismo. 800 mil dólares costaría el pase de Felipe Caicedo. El 50% sería para él. Sí, para este chico que de niño tuvo que observar a los que tenían.